Bien, muchísimas gracias. Y esto está referido a un accidente que se produjo aquí en la ruta E53. Lugar frente a lo que es una de las rotondas ubicadas frente al ex frigorífico Estancia del Sur. Verán ustedes cómo ha quedado este vehículo Honda, una camioneta, que dio varios tumbos sin que colisionara con ningún otro vehículo. Pero, aparentemente, uno especula con que las condiciones climáticas están lloviznando acá. La ruta está muy resbalosa. Pudo haber tenido que ver precisamente con este accidente. Estamos con Marcos Silva, el hombre que está a cargo del operativo de la policía aquí en el lugar. Marcos, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Buen día, señor. Bueno, como vos dijo anteriormente, entró una comisión por lo que es la base de Río de Ceballos por un supuesto vehículo que se habría dado vuelta. Nos llegamos al lugar. Vimos que está el vehículo sobre sus cuatro ruedas ubicadas en aquel sector. Se comisiona la ambulancia, se comisiona la gente de lo que es la defensa civil para que colabore con el desvío del tránsito y para poder trabajar un poco más cómodo. Entrevistamos a la señora. Manifesto que, bueno, que llega va a estar del trabajo, que al terminar le hacen la curva de la rotonda, pierde el control del rodado y impacta sobre lo que es el sector este. ¿El cordón, digamos, de la misma rotonda? Exactamente, el cordón de la misma rotonda. Se producen varios tumbos. Gracias a Dios, la señora, bueno, iba con el cinturón de seguridad. No sufrió ninguna elección que merece traslo de la misma. También colabora el tema de la ambulancia. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Quiero decir, ¿vivió para contarla porque iba con el cinturón de seguridad? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Salió todo bien. Vino el Mario y la señora, también pudimos contenerla, armar la situación. Y bueno, corrimos el vehículo hacia donde se lo puede ver ahora, justamente para que se lo lleve a la grúa a donde disponga la señora. Bien, perfecto. De todas maneras, entonces, la mujer no ha tenido que ser derivada en ninguno de nosotros. No, gracias a Dios no, gracias a Dios no. Aparentemente se fue a lo que es la casa. Como le digo, la pudimos contener, pudimos hablar con el Mario, gracias a Dios salió todo bien. Y bueno, estábamos esperando justamente que venga la grúa para que lo pueda retirar. Marco Silva, muchas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga buen día. Hasta luego. La palabra entonces del efectivo de policía, el oficial que está a cargo del procedimiento. Verán ustedes, a simple vista, da la impresión como que el vehículo hubiera impactado en otro lugar. El impacto es realmente muy fuerte, pero en realidad lo que se produjo fueron varios vuelcos. Esto es lo que podemos reseñar como importante y por qué se insiste tanto con la utilización del uso del cinturón de seguridad. Después de estos tumbos que ha dado este vehículo, había quedado precisamente allá, frente a Estancias del Sur. Ya la policía, para sacarlo de la ruta, había decidido movilizarlo hasta acá. Pero decíamos, no es en vano la frase, el cinturón salva vidas. Y en este caso, nuevamente podemos detallar que aquí en la ruta E53 pudimos dar fe que efectivamente esto es así. Un accidente que se produjo cerca de las 8 menos cuarto de la mañana, 7.45, frente a Estancias del Sur. Afortunadamente la conductora se encuentra en perfecto estado de salud. Volvemos a estudiar.